Hola, muy buenas a todos. Soy Sergio del JC Twim y estoy en presencia del director de The USA aquí en Madrid, James Weindenbach. Perdón si no lo he pronunciado bien. Perfecto, gracias. Y hemos tenido la oportunidad de asistir a una pequeña masterclass con él. Bueno, ha sido brutal. La verdad que muchas gracias por recibirnos aquí, por la hospitalidad. Hemos tenido la oportunidad de compartir sus experiencias, nos ha contado un poco anécdotas que él ha vivido en este sector y la verdad es que ha sido una buena tarde. Y bueno, ya sabes que podéis venir aquí a The USA. Ahora os dejo para que os haga un pequeño comentario acerca de lo que hacen aquí. Y nada, eso sería todo. Comentarnos un poco cómo está llevando aquí la casa de The USA. Un poco las posibilidades que tenían los clientes al venir aquí. Muchas gracias, Sergio. Me alegro que os ha gustado mi breve introducción al mercado de los metales y a otros mercados también. Pues The USA aquí en Madrid. Llevamos dos años funcionando y al servicio de los clientes y a los inversores que invierten en metales preciosos físicos. No en metales preciosos a través de ETFs o de otros productos financieros, sino aquí estamos dando servicio a los clientes que quieren meter en la materia física. Agradezco a vuestra asistencia, que ha sido muy interesante para mí también, porque yo vivo de las preguntas y de las dudas que tiene la gente para poder mejorar el servicio y nuestra comunicación con los clientes y con los inversores. Pues siempre, muchas gracias a ti, Sergio, a tu profesor y a tus compañeros. No, gracias a ti. Ha sido un verdadero placer haber podido estar aquí y haber podido compartir contigo tus experiencias. Que para nosotros es un aliciente hasta dónde podamos llegar y la verdad es que se aprende, se aprende muchísimo. Y qué mejor que de una persona que ha estado tanto tiempo. Pues me alegro, cuando queráis y si queréis traer otros compañeros o otros compañeros de clase, pues bienvenidos. Y aquí, siempre y cuando haya tiempo, pues podemos volver a repetir esta experiencia. Perfecto, pues ya lo habéis seguido. La gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube, podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página JCTWIN o bien por vía mail. Y si tenéis la oportunidad de venir aquí a visitar la casa personalmente, os lo recomiendo al 100%. Así que un saludo a todos. Este es el JCTWIN, en placer ser el director de USA. Así que nada, hasta pronto.